hola chicas yo soy paula y en el video de hoy lo que voy a hacer es 24 horas comiendo arroz así que suelo dentro bueno pues para desayunar voy a desayunar esto que lo compré el viernes esto me gusta mucho pero bueno lo que vi para desayunar y tal o rosa y tal pues me lo voy a comer sé que lo puse una vez en el instituto con una amiga que ella lo tenía y no me gusta nada lo de dentro vale pero lo rosa y eso no me gusta nada pero bueno vamos a abrir si quieres que grabe más veinticuenta horas comiendo otro color dale like y ahora coger para que tengamos hecho y tal una bebida que compré rosa esto ha ido bueno y ahora ya por el viernes a ver como sabía me gusta voy a comprar ya todo el fin de semana para beber me gusta voy a coger un vaso que veis que es rosa yo lo veo muy real total es mi botella vale voy a coger este vaso aquí yo tengo aquí mi vaso vale y mira me he hecho no hay no voy a acabarmelo porque tengo tallado a mitad del bote el viernes así perfecto es suficiente pues me lo dejo para comer y pues me lo llevo para casa mía para mira mira es rosa es rica esta vida me gusta me gusta mucho que ya rosa no no en este bello No me gusta Pero bueno, no voy a comer esto A ver, mira cuánto sale Voy a comer estos dos Hay cuatro Y eso voy a Déjalo para merendar Con el batido Voy a poner la tele Mientras que como estos dos No me gusta mucho Pero bueno, soy nada Los domingos siempre son Pan frito, pero como es amarillo Ya Cuando haga otro vídeo voy a hacer amarillo Que puede gustarme Hay bastante cosas Que me gustan a mí Verde así que no lo voy a hacer Porque son cosas verduras Y a mí no La ponera de su vecino Y eso voy a llamar a la misma manera Que le colgué Para grabar Así como esto Bueno pues Esto aquí cosa de mis padres Ya Y Vamos a ver aquí Un momento Y Tengo que ir a comer ya Tengo la cebo Estuve bailando Con el manel Juego un poco con el ordenador Juego con el manel Porque como no tiene Está aquí O no tiene juego Juego es por internet Vamos a ver un poco Todo así A coger La comida La traje de que se me voy a poner aquí Y no tengo casi nada rosa Esto Y para cenar lo mismo Porque cosas rosas Encuentro muy pocas Así Yo compro El color alimentario Para echar A cualquier comida Que sea el color Que estoy usando Y no tengo cosas Que sean rosas Eso es bueno Esto Realmente es rosa Un poco Pero bueno Entonces voy a hacerme esto Yo no puedo echar nada Ni ketchup Ni nada Realmente Son solas Porque ketchup es rojo Así que Vamos ahora Bueno Tengo una secuestión Si me aguanta De ir A esto Voy a mirar Como están las fresas Para hacer un batido Después Porque Es que está Estaba pegañoso eso Y ahora todo menos Pegañoso A ver como están las fresas Se está Mierda Vale Están bien las fresas Así que se puede comer Después Batido Entonces Voy a hacer Eso Lo voy a hacer Al Y cuando Es Pasarte Mero Pereza Te acerro La cojo Un prato Y Hacerlo Ya son las seis Y aquí estoy Con la perra Mirad Y eso Yo ahora Me hace un batido Y pues me lo llevo Para la parte de arriba A comérmelo Estoy ahí Yo he cargado Agua de un 12% Un 12% Pues eso No, no me voy Tampoco Ay, me voy a la mano Bueno, pues me voy a ir para allá Hay un laica Y eso Hay un sol para mañana Y bueno Vamos Para la cocina Hacer el batido Vale Vale Bueno Bueno, pues ya tengo aquí El batido De freso Bueno Entonces Está bien Yo ahora Me voy a dar un poco de esto Tengo sed Ya me voy a dar un poco de esto Sólo que voy a bajarlo Para cenar Esto yo no veo más Esto va a cenar Ya yo aquí Antes Cuando Grababa Cuando Editar Editar Aquí siempre Los videos Y tal Yo me tiraba esto Porque Me grababa con la Muchas veces Grababa con el Samsung Que tenía yo Antiguo Entonces pues Esto Para sacar La tarjeta Entonces La tengo aquí Entonces ya Empieza de aquí A editar Los videos Y a Grabar la presentación Entonces Ya subo aquí Más tiempo Eso Lo que voy a Seguir Esto Me voy a jugar Con el ordenador Y tal Mientras Vengo un latido Rosa De pereza Vamos a batirlo Un poco Es rosa Mira Seguir mucho En la cama Pero es rosa Y uno Pues si a veces He hecho más fresas Es más rosa Pero bueno Es Como ayer Estuve Haciéndome Batidos Fresas Con nata Y tal Pues Las acabé Y me faltaban Las que traje Todas a casa Entonces Y mañana Quiero Me ha pedido Un batido Me gusta más Lo batido De Oreo Pero claro Es hacerlo A cosas negras Negras Es más complicado Sabes Que comida Y tal Entonces Vamos a cortar ya Y pues Igual Grabo un poco La rutina De por la tarde Son las 6 Y tampoco Me ducharé Para hacer los deberes Que todo fin de semana No hice nada Tengo un ejercicio De mate Creo Y tengo ingres Pero es para el martes Aquí ya lo haré El lunes Es que Pues nada Probemos Bueno Pues Ahora Ya son las 8 O por ahí Me iré a duchar Y después Hago los deberes De mate Eso Lo que Me iré a duchar Ahora Ya estoy preparada Para después A la 9 y media A cenar También Beberé Un poco De los frescos rosa Porque tengo una sed Y el sumo ganador Ha muerto No tengo batería No Está mal Pero bueno Me voy a ir a duchar Me ha caído un poco El móvil Para que tenga batería Para después Y eso Bueno Pues ya me he duchado Mira Bueno Está un poco El espejo mojado Me voy a duchar Me hago el Pero bueno Mira Ya estoy en pijama Yo ahora voy a cagar En el pelo Y voy a coger Las sedas de casa Así Se me va a ir La puerta Porque voy a subir arriba Ando salita Le pido para el martes Y así Mañana Ahora me atura Y no se movía Como siempre Porque siempre Como la mañana Lo dito Lo subo Y pues El martes Se me movía Me Cuando llegué al instituto Hacía una me atura Para que suba El vídeo A las 4 a tarde Entonces Se caga bien Un poco el pelo Sí Y me voy Para arriba A ver Se jaja Me mueve Vamos a coger Esta bomba Y me voy a poner Pambales Y me voy a poner Mófilos Bueno Y se resbala Un poco Le voy a secar El pelo Y Me voy a poner Mófilos Aquí A ver A ver A ver A ver Si aguanto Un Esto Un poco Bueno No se Un pelo Mía Ya está Voy a dejar Coge el armador Casi Ya lo subo Es el armador Voy a coger El carador Porque este se llama Batería Y No Para arriba Bueno Me voy a llamar Cuando llegue A arriba A ver Tengo un hijo ¿Sabes? Porque no hay nadie En casa A ver si Se me va a cerrar Hasta las 10 O 11 No hay mis padres Y como que no quiero Pues se me ha dado cortado Porque no es fácil Esto es como la cosa Es que ya no te hice Algo De fotos Ya está Mega Subido Y bueno Pues estoy aquí Ahora Voy a editar Y así Lo voy a presentar En la intro Y el final Lo grabaré Como estoy en pijama ¿Sabes? Mira, estoy en pijama No quiero grabar No hay intro en pijama Entonces igual Hoy lo grabo Bueno, igual lo edito ¿Sabes? En pijama De acuerdo Bueno, ya veré Primero lo edito Y después Ya ¿Qué hago? Si lo Mira Lo grabo Y ya está Y lo subo Para mañana Hace la inducción Voy a apuntar A mi agenda Que tengo Para Lo que estoy haciendo Por el otro día Apunté Comida rosa Para ir al campo Y comprarlo ¿Sabes? Eso es lo que estoy haciendo ¿Sabes? Por semana pienso Vídeos Que voy a hacer Los fines de semana Y ya está Que subís Por semana Dos vídeos Porque la semana que viene Voy a grabar dos vlogs Que no hay mucho que hacer Sabe domingo Voy a grabar Eso Y eso Y pues Voy a hacer Muita y semana 24 horas Comiendo algo De otro color Y bueno Pues eso Voy ahora A editar el vídeo Que grabé el sábado No grabé mucho Pero bueno Lo grabé Y bueno Lo subí Es que Vamos a También que no había un vídeo Pero no me gusta Porque estoy en pijama Que grabé por semana Cuando Un día que no tenía clase El lunes Lo grabé Pero bueno Igual lo grabé esta semana O el fin de semana Voy a grabar un vlog Y eso Para subirlo ¿Ok? Voy a dedicar Como rosa Pues ya estoy en pijama De rosa A ver Yo No se me ocurría Me se movió Llevo una calzeta rosa Para hoy Estar En esa camiseta rosa Pero bueno Se ha movido Entonces cuando Hagan otro vídeo Pues Llevo una calzeta De el mismo color Si tengo Y eso Pues mira Me dice La cena Que con Son las 10 Bueno Estoy jugando Al Fortnite Mientras que Estoy entrenando Y Tengo esto Las dos Que me quedan Y también Tengo esta bebida Que ya poco Ya sé Porque la bebida Está mojada Porque eso Si lo vuelves Se cae Entonces Está un poco Pedañosa También Compré No sigures Entonces Cogidos De casa No huela Ya los dejáis Para otro fin de semana Y eso Eso Que voy a coger El melor Y me lo voy a comer Y eso Que Ya empezó Forray Y ya jugaré A lo mismo Adiós Y después Grabo Otro poco Bueno Pues Voy a beberme Los dos yogures De fereza Porque Ya me bebí La bebida rosa Pues no puedo Puedo apoyar Muy bien No sé En el video Y como ya estoy Muerta Están mis compañeros Por ahí Pero bueno A ver No creo que me va a salvar Pero bueno Me va a ver Voy a traer el otro Y ya vengo Que es el cine Y con el manuel Y ya está Voy a despegar de ello Es donde voy a despegar Estos videos ¿Por qué? Adiós Hasta aquí Si te ha gustado No olvides de Debe un like Suscríbete al canal A ti Y tu campanita Para que te llegue la notificación Y hasta vuestro video Adiós Adiós